Bueno, pues señores, una auténtica vergüenza, ¿no? La posición de Sergio Pérez es lamentable, decimos, sexta posición, literalmente hay 1.3 segundos entre él y Max Verstappen, chavales, fijaros, Verstappen 1.12.0 y Sergio Pérez 1.13.3. Bueno, esto ya sabemos, ¿no? Responsabilidad del equipo Red Bull, responsabilidad de Sergio Pérez, más les valen a todos estos, chavales, ponerse las pilas, ¿eh? Porque para empezar hoy George Russell ha conseguido la pole position, ok, Max Verstappen segunda posición, pero después, mañana, Red Bull va a tener a Lando Norris, a Oscar Piastri, o sea, si a los dos McLaren justo por detrás, al compañero del equipo de George Russell, también Luis Hamilton, en séptima posición, que se ha dormido un poquito en su último intento de la Q3, pero que mañana seguramente que vaya a tener ritmo, y por supuesto, evidentemente, el que tiene por delante, ¿no? Que es George Russell. Así que mañana el equipo Red Bull y Max Verstappen lo van a tener, francamente, muy, pero que muy complicado. A no ser que caiga la de Dios y que, bueno, nos marquemos una especie, ¿no? De Canadá 2011, yo creo que las posibilidades de que Sergio Pérez llegue a la zona de los puntos van a ser, francamente, difíciles, ¿no? Para empezar, ok, hemos renovado, han renovado a Sergio Pérez también, entonces en el pack de Sergio Pérez se mete a Hubert, ¿no? Porque si no fuese así, por favor, si hay algún tipo de cláusula o algo así por el estilo, que por supuestísimo el equipo Red Bull lo podría hacer, por favor, por favor, Red Bull, sustituyan a Hubert, por favor, de verdad, sustituyan a Hubert, hay un detalle que yo, sinceramente, no lo he entendido mientras vemos de fondo, ¿no? Como Sergio Pérez al principio de la Q1 se iba salvando, pero por muy poquito se viene a la desgracia y al final se vino, ¿no? Hay un momento, chavales, como te digo, justo antes de la última parada, digamos, ¿no? De Sergio Pérez para que le montasen una nueva goma, que Sergio en esa última vuelta, justo cuando va a entrar a boxes, tío, literalmente estaba mejorando su vuelta, incluso minisectores, microsectores, perdón, en morado, ¿no? Haciendo récords y demás, obviamente, no para ponerse en primera posición, pero sé que quizás, hostia, pues para ya tener un tiempo relativamente competitivo, ¿no? Justo en ese mismo momento, insisto, el equipo Red Bull, el equipo de Hubert, dilo como quieras, no permiten, digamos, a Sergio Pérez finalizar esa vuelta, lo mandan directamente a boxes y, bueno, pues el resultado final es el que habéis visto, ¿no? Esa misma carita de esa pobre señora, creo que a ti, a mí y a Tokiiki se nos ha quedado, bueno, menos en el muro de Red Bull, ¿eh? Porque aún así, aún habiendo visto a los chavales que Sergio se ha quedado en Q1, estaban de medio mofas, estaban de medio risas, piruasea y partiéndose un poco el culo. A ver, falta contexto, ¿eh? A lo mejor simple y llanamente ha sido una pillada que justo se estaba riendo y se ha rayado con Sergio Pérez, ¿no? Pero, coño, esa imagen nos la has mostrado literal a los 20 segundos, ¿no? O sea, joder, qué rápido se te ha pasado el enfado de haber visto que uno de tus Red Bull, uno de tus coches, no ha sido ni siquiera capaz de pasar el corte, no te digo ya ni de la Q2, te digo el de la Q1. Mientras tanto, estáis viendo de fondo, chavales, las imágenes, Sergio, sinceramente, yo no sé este tío, yo no sé Sergio Pérez, por favor, si cuando ahora mismo se baja del automóvil, se va directamente a su habitación del hotel, se va directamente al motorhome o si se queda en el baño, yo qué sé, durante las próximas tres horas, él solo recapacitando, pero tiene que pegar, mira, tiene que pegar lo que ha hecho Eichas Leclerc, Eichas Leclerc, ¿estáis viendo, no? Eichas Leclerc, primero, perdona, décimo primero y décimo segundo, su compañero de equipo, ¿no? Perdón, sí, 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 eso es, décimo primero y décimo segundo, Eichas Leclerc y Carlos Sainz. Eichas Leclerc, chavales, se ha bajado con una chinada del monoplaza, pero con una chinada del monoplaza, la radio, por cierto, únicamente que yo he escuchado de Sergio Pérez, una palabrota y el otro, el sin sangre, hermano, la sangre de horchata, Huber, que le responde que yeah, ¿cómo que yeah, Tete? ¿pero tú no estás cabreado, Huber? Bueno, Adrian Bozzi, bueno, Adrian, ahí me he columpiado, ¿no? Bozzi, el actual ingeniero de pista de Eichas Leclerc, le ha reportado lo de que sí, que evidentemente estaban fuera de la Q3, bueno, 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 lo que se ha tenido que morder la lengua de Eichas Leclerc, simplemente lo que ha comunicado por radio es, ok, por aquí no vamos a hablar, tío, ese tipo de mensajes, ese tipo de mensajes de Sergio Pérez, ¿cuándo se lo vamos a escuchar hacia el equipo Red Bull? Lo que te estaba explicando, ¿no? O lo que casi, casi que, sí, sí, bueno, que te estaba preguntando como si entre nosotros nos pudiésemos resolver los problemas, ¿no? Cuando se baja Sergio Pérez del Monoplaza, ¿no va hacia Christian Horner? ¿No va hacia Huber? ¿No le come la oreja a Huber? ¿No se cagan todos sus muertos, hermano? Porque está representando a muchísima peña y esto no puede estar ocurriendo. Oye, que si su compañero de equipo también termina fuera de la Q2, o vale, sí, ok, consigue pasar a Q2, pero hasta ahí es el nivel del Red Bull, bueno, ok, se puede llegar a entender, ¿no? Pero ¿dónde está a mí la explicación? Que a mí alguien esto me lo explique, ¿cómo es posible que Max Verstappen, bueno, no se ha llevado la pole de milagro porque ha hecho el mismo registro que George Russell, pero vueltas más tarde, minutos más tarde, por tanto, a igualdad de tiempo, el primero, digamos, vale, se le otorga al que primeramente haya realizado la vuelta, la vuelta buena, ¿no? Y George Russell, según la salida de un Q3, ha marcado ese tempazo y ese tempazo también de Max Verstappen lo ha conseguido realizar, pero en su segundo intento, por eso es el segundo clasificado, ¿no? Pero vamos, que podemos decir que Max también podría haber tenido la pole, ¿vale? Oye, ¿cómo es posible esta diferencia? 1.3 segundos, señores, y evidentemente, por favor, es que no quiero ni debatir el tema del rendimiento del piloto, ¿no? Del tema de, es que Sergio Pérez no puede, ¿no? No puede, no tiene nivel. Eso es una falacia, señores, que nos la estamos empezando a creer, bueno, que la gente se la está empezando a creer, mejor dicho, simple y llanamente, porque, bueno, es tan sencillo como tú abres el teléfono móvil, ves este gráfico, ves esta fotografía, sobre todo la de la derecha, y dices, hostia, tomar por culo 1.3 segundos, malísimo, cojísimo, pero hay una cantidad, chavales, de razones y de motivos por los cuales existen estas diferencias, sobre todo en el equipo Red Bull, ¿vale? Porque en alguna que otra escudería, hostia puta, como no está en nivel del equipo Red Bull, sí o sí tienen que brindar ambas, como te digo, tienen que brindar ambas oportunidades, ¿no? O las mismas oportunidades para ambos pilotos, para conseguir tener ese buen nivel de monoplaza. Red Bull ya lo tiene, Red Bull ya solamente se dedica por y para Max Verstappen, pero no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo en la actual Fórmula 1, que es que de un fin de semana a otro hemos visto a Ferrari esfumarse, que de un fin de semana a otro hemos visto cómo Mercedes ha hecho a la pole position, pero qué Fórmula 1, señores, estamos viendo. Esto es lo más guapo, la verdad, para nosotros, ¿no? Para el aficionado, que por lo menos niño, en Mónaco, que si gana Leclerc, en Miami que ganó McLaren, en Imola sí, vale, ok, Verstappen, pero con una McLaren muy, pero que muy cerca. Ahora parece ser que mañana George Russell puede conseguir la victoria en este circuito, pero what the fuck, ¿pero qué está pasando? Señores de Red Bull, yo sé que con un piloto se puede medianamente conseguir ambos títulos, ambos títulos mundiales, digo, pero sobre todo si estamos en el contexto del anterior season, chavales, del 2023, es de 2024, ya nos ha demostrado, espero que se lo haya demostrado al equipo Red Bull, que no se pueden permitir ese lujo, no se pueden permitir el lujo de menospreciar y olvidarse por completo de Sergio Pérez, no se pueden permitir el lujo de tener a un ingeniero de pista que no es competente, es que no es competente, es que me juego lo que sea, que a un Sergio Pérez, llevando el mismo monoplaza, con la misma configuración de Max Verstappen, si tuviese a otro ingeniero de pista, segurísimo que obtuviese mejores tiempos, y no porque Sergio Pérez de repente fuese bueno, sino simplemente hasta que incluso por la estrategia, por el momento de salir a realizar la vuelta, por el momento de esperar a lanzar el coche a pista, por el momento de entender qué compuesto es mejor, si usar un usado, si usar un nuevo, si usarlo a falta de 3 minutos, de 2 minutos, pensar en los pilotos que están en pista para que Sergio se aproveche del DRS cuando vaya a lanzar la vuelta, evidentemente este trabajo ya lo está realizando Giubert, pero no de la forma más competitiva, no de la forma más competente, esto es Fórmula 1, este señor está para irse a F2 o a F3, y que empiece a practicar, y que empiece a ganar experiencia, tiene que tener Sergio Pérez alguien competente, como mínimo del nivel de GP, como mínimo del nivel del equipo Red Bull, es que Giubert está muy, pero que muy, pero que muy por debajo, si ya el propio Max Verstappen se ha estado quejando durante estos últimos dos días, viernes y hoy sábado, Sergio Pérez, ¿qué es lo que tiene que estar sintiendo al conducir esta máquina, señores? Esta máquina, y el otro, que encima no sabe ni por dónde cogerlo, el pobre Giubert, pero bueno, señores, vamos a ver mañana si en carrera, insisto, cae la de Cristo, se repite una especie de Canadá 2011, y tenemos alguna sorpresa, y vemos posibilidad de Sergio Pérez de que llegue a la zona de los puntos, pero va a ser francamente complicado, chavales, ya habéis visto, ¿no?, el resto de la sesión, digamos, ¿no?, el resumen de los, bueno, de los libres, les iba a decir, de la Q2 y de la Q3, ¿no?, la fantástica sorpresa de ver a George Russell, en primera posición, ok, segunda posición para Max Verstappen, wow, es que qué diferencia, es que da hasta miedo, sinceramente, Fernando, que con su Aston Martin se ha podido meter en la Q3, y, por cierto, la otra fumada de este fin de semana, pero, ¿dónde está Ferrari?, pero, ¿qué le ha pasado a Ferrari?, ojo que, Carlos, sin ese fallo en la última curva, posiblemente se hubiese podido meter a Q3, ¿eh?, pero Ferrari, chavales, ¿dónde demonios está?, desaparecido en combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!